Ante el Foro Económico Mundial, compañías del sector energético como Shell y la italiana Enel estimaron que la demanda de energía en América Latina se duplicará en el próximo quinquenio y se triplicará para el 2050. Se encuentra con nosotros aquí en el estudio Francesco Starache, quien es CEO global de Enel. ¿Qué tal Francesco? Bienvenido. Muy bien, gracias. Pues cuéntenos sobre sus expectativas del sector energético en este Foro Económico Mundial. ¿Se han cumplido? ¿Se han rebasado? No, el Foro Económico Mundial fue un éxito, un éxito notevole, muy grande. Hay mucha gente de alto nivel, un interés muy grande para todo lo que es el desarrollo de América Latina y claramente si en América Latina se desarrolla, el sector energético tiene que estar al paro y por lo tanto un buen mensaje, muy de fuerza, de optimismo. Me gustó mucho. Cuéntenos, después de que Energy ganara una de las licitaciones de electricidad en México, ¿cuáles son las inversiones, estos planes de inversión en México? En este momento tenemos una construcción de plantas que son los mil que hemos ganado de tres solares muy grandes y después otros eólicos. Estamos al final de este plano en cerca de dos mil megavatios en todo México, empezando con eólico, siguiendo con hidro y ahora con solar. Toda la tecnología que podemos portar en este país la estamos portando, somos muy contentos. El éxito de esta licitación demuestra que hay un gran interés en el país. Claro, esto en términos de inversión, en términos económicos, ¿en qué se traduce? Ahora estamos a frente de esta gana invirtiendo un miliardo de dólares solo en estas tres plantas solares. Y además tenemos inversiones en eólico con un montón total de otros 500 millones. Bien, entonces se podría decir que con la reforma energética pues están creciendo las inversiones de compañías extranjeras, sobre todo Energy en México. Sí, la reforma fue un éxito y el marco regulatorio que ahora tenemos en México es un marco que nos ayuda a comprender, aclara los riesgos y es todo lo que un inversor quiere. Bien, y dado lo que se ha hablado dentro del Foro Económico Mundial, ¿cuáles son los retos que encuentra en el sector energético en América Latina? Los retos que se encuentran son los mismos que se encuentran en todo el mundo. En América Latina solo la diferencia es que hay crecimiento, hay crecimiento de demanda, hay crecimiento de economía y también de demografía, que no es algo que se encuentra en todos los lugares. Por esto la diferencia, el desafío es cómo invertir bien, cuál inversión tiene sentido, cuál no tiene, elegir. El problema en América Latina es más de seleccionar las cosas que pedirlas, que buscarlas. Es el problema. Bien, pues entonces inversiones importantes para este año de un millón de dólares y planes para el próximo año. Tenemos una licitación que está llegando después del verano y vamos a preparar para esta licitación también, esperamos tener un éxito también. Excelente, pues muchísimas gracias por platicar con nosotros, Francesco Starache, CEO global de Enel Italia. Muy buenas tardes. Gracias. Gracias. Gracias.